Dios les bendiga simiente predestinada. Somos CuevaDelProfeta.com Este es el pan de vida de hoy. Hechos 2, 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Escuche ahora la voz del profeta de Dios para este día. Y el mismo Dios allá en el principio que puso a girar el mundo, la luna, las estrellas, y que las hizo de cosas que no se ven, o que las hizo de cosas que se ven. De cosas, ¿y de dónde tomó él el material para hacerlo? Lo habló a existencia por su palabra. Él dijo sea, y así fue, deidad. Y esa, una porción de esa deidad, mora en el corazón de todo cristiano nacido de nuevo. Aleluya. Entonces, ¿qué dijo él? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahí lo tienen. Deidad cayó en el día de Pentecostés. Aún sigue cayendo. Sigue cayendo. Chalón. Si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Ser un instrumento. Que tú uses en gloria. Yo no.